Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a escuchar a una persona que ahora Rafael, el director médico del centro, os presentará, como es de la entidad del experto Pablo Martínez Laje. Entonces, veréis, quienes me conocéis sabéis que esta no es mi voz, ¿vale? Estoy un poco… me he hecho la prueba, no tengo nada de ese bicho que anda por ahí, pero ando afónica, no tengo voz, entonces voy a pedir a los demás que hablen hoy por mí. Solamente agradeceros, deciros que la importancia que tiene la prevención en el tema que nos ocupa, que son las personas con demencia, las personas con Alzheimer, siempre es mucho mejor que no la intervención que posteriormente tenemos que hacer. Entonces, creo que es un tema muy apropiado, creo que tenemos la suerte de tener a la mejor persona en España que nos pueda hablar de ello y no es porque está así, eso así lo creo y así muchos de vosotros los conocéis. Y para ello también quiero agradecer a Grupo 5, en la figura de María Almeida, de su gerente aquí, porque ha hecho posible que Pablo pueda estar con nosotros esta mañana. Os agradezco y me disculpáis, pero me callo y le paso la palabra a Rafael. Gracias, gracias, buenos días. Me cabe el honor de presentar a Pablo Martínez Daje. Me atrevo a decir que buen amigo y buen amigo de esta casa desde el inicio de los tiempos. Él, como persona modesta que es, me ha pedido que lo presente de una forma apacible, diciendo que es médico solo, pero hay que dar una pequeña pincelada. ¿Por qué está Pablo aquí? Por su bagaje científico. No vamos a contar in extenso, pero sí hay que decir que es especialista en neurología, estudió en la Universidad de Navarra y allí hizo la especialidad. Y desde entonces ha trabajado en el campo de la asistencia, investigación y docencia, o sea, las tres partes de la medicina, en muy diversas instituciones. Por ejemplo, en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona, en el Centro Psicogiriático de Andazábal de Burlada, en la Unidad de Trastornos de Memoria de la Clínica Universitaria de Navarra, en la Fundación Alzheimer Centro Educacional Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas de Barcelona, en el Centro de Investigación de Terapias Avanzadas de la Fundación Cita Alzheimer, que es su actual puesto de trabajo, donde es el director científico. Están especializado en atención a personas con deterioro cognitivo y demencia y la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Fue también coordinador y ponente del Plan Nacional de Alzheimer, que trabajamos desde aquí, desde el Grupo Estatal de Demencias, que coordinó él y un grupo de expertos y de especialistas. En los años 10, empezamos en el 12, 13, 14, el plan salió en el 19, con vigor hasta el 23, y ahora está en revisión. Le cabe el honor de haber sido el alma mater de ese plan. En cuanto a la conferencia que va a pronunciar hoy y que nos va a ilustrar, siempre se viene hablando desde hace mucho tiempo del diagnóstico a tiempo, lo llamaban así en Europa, es diagnóstico temprano de la enfermedad, de la demencia, incluso a veces desde las primeras quejas subjetivas de memoria. Repito mucho las cosas, se me olvidan dónde dejo las llaves. Estas cosas que nos pasan a todos o a muchos, y lo tenemos que reconocer así, a veces es un inicio de algo que hace que, si se actúa desde el principio, por eso es lo que Pablo incidirá sobre todo en el diagnóstico temprano, para prevenir la dependencia que posteriormente puede causar la enfermedad. Como si empezamos pronto y lo hacemos bien, retrasaremos, modificaremos un poco ese curso para poder programar, entre comillas, nuestro futuro. Digamos que es una visión muy novedosa y Pablo es un maestro. Así que muchas gracias. Va a tener la prerrogativa de hablar sin mascarilla. Lo demás tenemos que tenerla puesta, pero él podrá hablar ahora que se queda solo. Vale. He pedido permiso para hablar sin mascarilla. Me han dicho por un lado que no, por otro lado que sí. Entonces, voy a empezar con mascarilla y como me voy a ahogar seguro, me la quito después. Si te lo dice el jefe médico… Lo dejamos. Gracias, Pablo. Nada, gracias a vosotros, Maribel y Rafael. El honor es mío de estar aquí y no solo es un honor, es un placer. Y tengo que decir que, hombre, venir a hablar al Centro de Referencia Estatal pues impone. Impone. Y me voy con un poco de miedo a no contaros cosas nuevas. Quizás algunos me hayáis oído presentar antes y hablar del diagnóstico temprano y de la importancia y de los biomarcadores. Entonces, yo lo que voy a intentar hacer hoy es, con todos los respetos, intentar decir un poco qué es la enfermedad de Alzheimer. Hablaremos un poco de pasada del diagnóstico y quizás del tratamiento, pero sobre todo aplicado a lo que es prevención primaria y secundaria, que luego veremos en qué consisten. No vamos a hablar de la prevención terciaria, porque es la que se haría en personas que ya están en situación de dependencia, que hay muchas cosas que prevenir, pero eso es para otro día. Y para poder hablar de todo esto, voy a intentar daros un poco una visión, quizás demasiado biológica de la enfermedad, pero que creo que puede servir a contextualizarla. Una vez tengamos el concepto, ver qué es lo que hay debajo de la enfermedad, para poder hablar de eso que creo que hablamos con demasiada alegría, que es la prevención, porque todo el mundo piensa que ya se puede prevenir, pero no sé si realmente tenemos muy, muy, muy claro qué es lo que hay que hacer para prevenirla. Y eso es lo que voy a intentar hacer yo hoy. Si cualquier presentación o charla que hable de neurociencia tiene que empezar mencionando a Santiago Ramón y Cajal, hombre, pues si vamos a hablar de Alzheimer, pues vamos a mencionar a Alois Alzheimer, ¿no? Sabéis que era un psiquiatra que trabajaba en Alemania, cerca de Frankfurt. Un buen día llegó al centro en el que él trabajaba esta chica, Auguste Detter, con un cuadro de varios meses de evolución, sobre todo con mucha sintomatología psiquiátrica, psicótica, pero que también tenía problemas de lenguaje, problemas de memoria, etcétera. Alzheimer la atendió, la cuidó durante unos años, luego se fue a trabajar a Múnich y cuando Auguste falleció, se extrajo su cerebro y se lo mandaron a Alzheimer para que lo analizase en Múnich. Y Alzheimer lo que describió es lo que conocemos todos, lo que él llamó cosas raras en la corteza cerebral. Las placas seniles, que luego veremos que tienen una proteína dentro que se llama amiloide, y los ovillos neurocibiliares dentro de las neuronas, que luego veremos que están constituidos por una proteína que se llama Tau. Alzheimer tenía mucha preocupación por saber qué ocurre en el cerebro de las personas que tienen enfermedades mentales. Y le interesó mucho el caso de Auguste, porque Auguste tenía 53 años. En aquella época, que las personas mayores, viejas, se demenciasen, es decir, tuviesen un deterioro cognitivo que afectaba a sus vidas diarias, era algo que se consideraba normal para la edad y era algo que si acaso podía tener algo que ver con la arteriosclerosis. Alzheimer describió el caso, lo presentó en varios congresos, publicó un par de artículos, y nadie le hizo realmente mucho caso, hasta que en los años 70, un grupo de investigadores británicos, intentan responder a la pregunta de si realmente la demencia de las personas mayores es por la edad o no. E hicieron un experimento muy sencillo, que fue estudiar los cerebros de personas mayores con demencia y sin demencia. Y lo que vieron fue que las personas mayores con demencia, lo que tenían en sus cerebros era lo que Alzheimer había descrito. Es decir, tenían enfermedad de Alzheimer. Y ya desde el año 70, nadie más debería haber hablado nunca de la demencia senil. Y esto lo digo con todo el propósito. Porque demencia es un síndrome que lo pueden producir distintas enfermedades. Y la enfermedad es un proceso concreto, con unas proteínas involucradas, con una fisiopatología muy concreta. Este es un mensaje que yo creo que ya ha calado. Ya muy poquita gente ha hablado de demencia senil, pero todavía sigue habiendo quien lo hace. El cerebro, aparte de ser el segundo órgano favorito de Woody Allen, es el órgano que da sustento a nuestras funciones más genuinamente humanas. Todo lo cognitivo, que da sustento a nuestros estados psicológicos, a nuestros estados de ánimo, a nuestras ambiciones, a nuestras creencias, a lo que en definitiva queremos ser como personas. Y en la medida en que cognición, conducta, estados psicológicos funcionan en armonía, somos capaces de adaptarnos a nuestro entorno. Familiar, social, laboral, quien tenga la suerte de tener un trabajo. Si en el cerebro irrumpe una enfermedad que rompe esa armonía, puede terminar haciendo que no seamos ya capaces de adaptarnos, que no seamos capaces de ser autónomos, que no seamos capaces de ser independientes y de valernos por nosotros mismos, porque nuestra cognición está afectada, porque nuestra conducta está alterada. A eso es a lo que llamamos demencia, a un estado en el que por un déficit en las áreas cognitivas que sean, memoria o las que sean, con o sin cambios conductuales, se produce con tal grado de gravedad que no nos deja ser independientes. Eso es demencia. Ya sé que os lo sabéis, pero a mí me ayuda a decirlo, porque eso es lo que queremos prevenir. Que un proceso como el Alzheimer haga que una persona se convierta en dependiente. Demencia y dependencia vendrían a ser sinónimos siempre y cuando esa dependencia la produzca un problema cognitivo. Desde que he empezado, estoy bien a decir demencia, 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 demencia. Y esa es la palabra que ha impregnado la actitud diagnóstica y la actitud ante las personas que consultan de muchos profesionales. De la neurología, de la geriatría, de la psiquiatría, demencia. Hasta que alguien no tenía demencia no se podía diagnosticar. Y eso es lo que hace que durante mucho tiempo y todavía, aunque afortunadamente cada vez menos, el Alzheimer sea una enfermedad que se diagnostica tarde y también mal. Pero tarde quiere decir que este estudio hecho hace ya unos pocos años, pero como digo, todavía siguen siendo así las cosas, mostró en mil personas diagnosticadas en toda España de enfermedad de Alzheimer, en el momento del diagnóstico, más de la mitad estaban en una fase moderada de demencia. No de demencia leve, en una fase moderada de demencia. ¿Por qué? Pues porque los médicos decíamos, me falla la memoria. Ah, pero se arregla con las comidas y puede salir a hacer la compra y sí. Ah, pues entonces nada. Hasta que no se pierda no me lo traiga. He oído decir a alguna persona que le ha dicho el médico, hasta que no se pierda no me lo traiga o no me la traiga. Por eso se diagnostica tarde, porque nos hemos hecho la idea de que hasta que la afectación no es tan importante como para producir dependencia, no se podía hacer el diagnóstico. Y se diagnosticaba mal porque antes no contábamos con algo que os enseñaré después, que son los biomarcadores. Y esto es lo que hay que poner sobre la mesa. El método diagnóstico en medicina y especialmente en neurología se inicia por la constatación de un hecho clínico. Y el hecho clínico a constatar no es la dependencia, es el deterioro cognitivo. Ese es el hecho clínico a constatar. Y una vez constatado, a través de la exploración física, de la evaluación neuropsicológica, de las pruebas complementarias que sean, intentar alcanzar un diagnóstico. Nos gusta hacerlo topográfico. Sabéis que a los neurólogos, bueno, a las estadísticas neuropsicólogas también nos gusta mucho saber dónde está la lesión, pero porque eso ayuda mucho a orientar la etiología y a orientar las pruebas que tendremos que hacer para confirmar una sospecha. Pero el clínico, como digo, no es la demencia, es el deterioro cognitivo. Que de nuevo, al igual que decía antes que la demencia es un síndrome, pues el deterioro cognitivo también es un síndrome, un conjunto de síntomas. Al que hay que buscarle una causa. Y sabéis mucho mejor que yo que las principales causas de deterioro cognitivo son las enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente el Alzheimer, y también las enfermedades vasculares. Y luego veremos que esta parte del dibujo es mucho más grande. que cuando miramos los cerebros de las personas que tienen deterioro cognitivo y o demencia en la población, la gran mayoría tienen Alzheimer y tienen patología vascular. Por eso nos gusta decir que el paradigma diagnóstico ha cambiado. Ya no se trata de ir de la situación de demencia a predecir lo que habría en la autopsia, que es lo que se ha dicho siempre. El Alzheimer solo se puede diagnosticar con certeza en la autopsia. Eso era verdad hasta hace unos pocos años. Porque ahora podemos partir de los primeros síntomas, hacer biomarcadores, y sin necesidad de esperar a la autopsia, saber que en el cerebro de la persona que nos está consultando, hay placas seniles, amiloide, y ovillos neurofibilares o tau. Hecha esta introducción, el punto de partida es claro. Dado el envejecimiento de la población, si no hacemos nada, el alrededor de millón de personas afectadas que hay hoy, sin contar cuidadores, en dos, tres, cuatro décadas, pasará a ser de dos millones o más. Y las cuentas son muy claras. Atender a una persona cuesta 30.000 euros al año. El Alzheimer suele durar una media de entre 8, 10, 12 años. Dos millones de personas, si multiplicáis, es insostenible. Tenemos que hacer algo. Y hacer algo significa no esperar a que los japoneses, los australianos, los americanos o gente de aquí encuentre el tratamiento que por fin sea eficaz y modifique la enfermedad. Creo que podemos y tenemos que hacer algo ya. Y para defender lo que estoy diciendo, voy a hablar de los mecanismos de la enfermedad, como os decía al principio. Lo que subyace, lo que ocurre en el cerebro en una persona que tiene enfermedad de Alzheimer. Esto ya no es lo que vio Alzheimer, sino es una diapositiva más moderna que enseña las placas seniles, las placas neuríticas que dentro tienen amiloide, fuera de las neuronas y las neuronas enfermas con los ovillos neurofibrilares que tienen esos dos de tau que está cargada de fósforo y por eso la llamamos fosfotau. Si esto fuese un cerebro normal, aparte de que no habría estas estructuras patológicas, habría muchísimas más neuronas sanas, que las veis aquí, habría muchas más. Amiloide, patología tau, pérdida neuronal y empiezan a conocerse también otros fenómenos importantes como son los de la inflamación, que veremos después. El amiloide, que es la proteína tóxica, genera una reacción inflamatoria que puede ser importante a la hora de orientar posibles tratamientos. Os hablaba antes de los biomarcadores. Este es uno de ellos, el PET, la tomografía de emisión de positrones. Es una prueba de medicina nuclear. Los médicos nucleares utilizan mucho el PET para muchas cosas. En oncología, por ejemplo, se utiliza muchísimo con determinados radiofármacos. En el contexto de enfermedad de Alzheimer, el PET que se usa es el PET de amiloide. Consiste en inyectar un radiofármaco por vía venosa que se une, reconoce y se une al depósito patológico de amiloide, de manera que circula por la sangre. Cuando pasa por el cerebro, si en el cerebro hay depósitos de amiloide, el radiofármaco se queda unido y como es un radiofármaco, emite una radiación que la máquina de PET recoge y convierte en una imagen y nos dice si en esa persona hay depósitos de amiloide en la corteza, cosa que no se ve en una persona que no tiene la enfermedad. Y esta prueba tiene una fiabilidad, contrastando con la autopsia, mayor del 95%. O sea, da un diagnóstico muy, muy fiable, por no decir casi 100% fiable. No tiene efectos secundarios, salvo sobre el bolsillo, porque hacer un PET cuesta dos mil y pico euros. Creo que los sistemas sanitarios no se lo pueden permitir hoy en día, algunas personas sí, pero hablamos de atender a todo el mundo que tiene deterioro cognitivo con sospecha de Alzheimer. Pero la suerte es que hay otra alternativa, que es la determinación de biomarcadores bioquímicos en el líquido cefalorraquidio. El líquido cefalorraquidio es un líquido que se produce a nivel cerebral, que baña todo el cerebro y que circula por este canal que tenemos en la columna vertebral y que como que circula nos permite acceder al líquido a través de una punción en un sitio donde no está la médula. La médula se termina aquí y la punción se hace aquí abajo. Accedemos, si sabéis lo que es una anestesia epidural, pues el procedimiento es exactamente el mismo. En la anestesia epidural cuando llegan a este sitio, inyectan la anestesia, en la punción lumbar cuando llegamos aquí obtenemos una muestra de líquido. La mandamos al laboratorio y el laboratorio nos dice los niveles de amiloide, de tau y de fosfotau. Si están normales no hay patología Alzheimer, si están alterados tenemos patología Alzheimer. La sumamos a que hemos diagnosticado deterioro cognitivo y ya tenemos el diagnóstico de Alzheimer. Es tan sencillo como eso. Si queréis luego hablamos de los riesgos, las complicaciones que evidentemente no son, bueno, pues los mismos que la epidural. En la medida en que hemos contado con los biomarcadores y que hemos podido conocer personas tanto en las consultas como en proyectos de investigación cuyos biomarcadores eran positivos o negativos, hemos podido saber, gracias a mucha investigación de muchos años, que el Alzheimer antes de producir dependencia pasa por una fase de primeros síntomas sin pérdida de autonomía, que es lo que luego ya habremos deterioro cognitivo ligero o leve, pero lo importante es eso. Primeros síntomas objetivables en las pruebas neuropsicológicas en una persona que está haciendo una vida normal o casi casi normal, no hay dependencia. Fase predemencia o prodromica, como la queráis llamar, o deterioro cognitivo ligero por enfermedad de Alzheimer cuando se hacen biomarcadores. Y hay además una fase que llamamos preclínica, que así como esto se debería estar haciendo ya en todas las consultas especializadas, esto es sólo factible en un contexto de investigación. Porque estamos hablando de hacer biomarcadores en personas cognitivamente sanas, sin síntomas, con una neuropsicología normal. Y se debería hacer sólo en contexto de investigación, porque hoy en día, aunque la vamos conociendo cada vez mejor esta fase, es imposible decirle a una persona cognitivamente intacta, tenga o no tenga biomarcadores, positivos o negativos, qué le va a ocurrir en un futuro. Y por eso, utilizar biomarcadores en una persona sana, yo lo consideraría hoy por hoy mala práctica. Importantísimo en investigación, para poder conocer. Pero, como digo, en práctica clínica para mí no tendría ningún sentido. Si entendemos así la enfermedad, es fácil hablar de prevención. Os decía antes, la terciaria, vale, podemos prevenir que la gente se pierda, podemos prevenir que quemen la cocina, podemos prevenir que firmen un papel que no quieren firmar, que alguien les venda algo que no quieren comprar. O podemos prevenir aparición de problemas de conducta. Eso sería prevención terciaria. En una persona ya en situación de demencia, leve o moderada, siempre se puede hacer algo. Pero si tenemos una persona que todavía es autónoma, nos podemos plantear hacer algo para retrasar o prevenir la aparición de dependencia. Eso sería prevención secundaria. La enfermedad ya está presente, ya ha empezado a dar un poco la cara, la detectamos pronto, y prevenimos un hito importante de la patocronia, que es la aparición de demencia, de dependencia. Eso sería prevención secundaria. Si detectamos la enfermedad en su fase preclínica, primeros cambios patológicos sin síntomas, hacer algo ahí también sería prevención secundaria, porque la enfermedad ya está presente. El ejemplo típico es la mamografía. Detectar un nódulo para actuar. El nódulo ya está presente, lo detectamos y hacemos prevención secundaria. Pero hoy en día podemos hablar también de actuar antes de que todo esto empiece. Es decir, antes de que la enfermedad empiece a desarrollarse, hacer cosas, intervenir, para intentar que no empiece. Y eso es lo que llamaríamos prevención primaria. Actuar antes del inicio del proceso. Vale, os iba a hablar de mecanismos. El amiloide. Sabéis que las placas tienen un núcleo muy claro de proteína amiloide, también hay amiloide alrededor. El amiloide es una proteína pequeñita que viene de una proteína más grande que todos tenemos en nuestras neuronas, que se llama proteína precursora de amiloide, que nuestras neuronas utilizan y que cuando la utilizan, pues muchas veces la molécula se rompe en un punto que no genera amiloide. Pero otras veces, quizás cuando hay que utilizarla mucho o en determinadas condiciones genéticas, se rompe en dos puntos por dos enzimas que generan el péptido amiloide. El péptido es proteína pequeña, que es muy pegajoso, se une unos con otros, se vuelve tóxico, eso es lo que se llaman los oligómeros, que habréis oído hablar, se vuelven ya tóxicos y sobre todo forman conglomerados que se depositan en forma de placas seniles. Esa es la generación del amiloide, como digo, en todas las neuronas. La proteína precursora de amiloide no se conoce bien qué hace, pero parece que está muy involucrada en fenómenos de generación de nuevas sinapsis, está involucrada en la actividad sináptica, es decir, en la actividad de conexión de unas neuronas con otras, de actividad electroquímica. Está involucrada también en procesos de respuesta a agresiones, traumatismos, infecciones, isquemia cerebral. El tipo de agresión parece que genera una respuesta celular que involucra a la proteína precursora de amiloide. Si se deposita en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer, puede ser por dos cosas. O bien porque se produce en exceso, o bien porque se elimina en defecto. Causas de producción en exceso, hoy por hoy la única que se conoce, es determinadas mutaciones genéticas que hacen que se genere mucho más amiloide, que la utilización de la proteína vaya más por la vía de generar la proteína pequeña, el amiloide. Esas mutaciones genéticas son las que causan la enfermedad de Alzheimer genética. Y ahora me contradigo, la enfermedad de Alzheimer no es genética, no es hereditaria, salvo en casos muy concretos que sí lo es, que son estas mutaciones que afectan quizás a uno de cada cien personas con enfermedad de Alzheimer, es rarísima, pero existe y que como digo afectan al metabolismo de la proteína. Cuando se genera el amiloide y empieza a ser tóxico, lo que hace es producir cambios dentro de la neurona que hacen que la proteína tau, que es la que forma el esqueleto de las neuronas, la que permite a las neuronas mantener su forma y sobre todo funcionar, esa tau afectada por el amiloide se carga de fósforo, pierde su estructura, ya no puede funcionar para que se transmitan las proteínas a través del axón de la neurona, la neurona no puede funcionar bien metabólicamente y termina degenerando. Esto se conoce ya bien como el amiloide afecta al metabolismo neuronal y hace que se genere una proteína tau anómala, que en definitiva es la que hace que la neurona muera, degenere y muera. Antes os he hablado del PET de amiloide. Hoy en día se dispone también, está saliendo un poco del, digamos del horno de la investigación y se empieza a aplicar ya en algunos centros aquí en España, el PET de tau, que es el mismo procedimiento, pero lo que se inyecta es un radiofármaco que reconoce tau. Y aquí veis como la tau en personas que tienen amiloide, conforme va avanzando la enfermedad, va extendiéndose desde estas zonas del lóbulo temporal medial, que son las zonas de la memoria, a zonas ya del resto de la corteza cerebral y afectando a otras funciones cognitivas. Este proceso de primero depósito de amiloide y luego depósito de tau y luego deterioro cognitivo es bastante, bastante bien conocido hoy en día, gracias a este tipo de estudios, como digo, con PET amiloide, con PET tau, que enseñan que las personas que tienen depósitos de amiloide son las que desarrollan depósitos de tau y en última instancia degeneración neuronal y deterioro cognitivo. Vale, os estaréis preguntando porque yo antes he dicho si se deposita el amiloide es porque se produce en exceso o porque se elimina en defecto. Debe ser bastante importante eliminarlo porque nuestro cerebro tiene varios mecanismos para hacerlo. Por un lado, fenómenos celulares que lo que hacen es romper la molécula. Va una encima, la destruye y ya está. Quizás el proceso más importante es lo que decía antes de la inflamación. Cuando empieza a haber demasiado amiloide, las células inflamatorias del cerebro, esas que se llaman la microglía, los astrocitos, etc., se ponen en marcha para funcionar, secuestran el amiloide y lo destruyen y lo eliminan. Y hay una tercera forma de eliminación que casi no se ve en la diapositiva, luego lo veremos mejor, que es a través de los vasos sanguíneos. El amiloide en exceso, hay mecanismos que lo transportan a través de la pared vascular, lo llevan a la sangre y a partir de ahí se elimina en el riñón y en el hígado. Este fenómeno de inflamación, que tal y como yo lo he contado, parece algo fisiológico y protector, efectivamente es así. Pero es un arma de doble filo, porque cuando hay una inflamación, diríamos, equivocada, no necesariamente una inflamación excesiva, una inflamación equivocada, que se mantiene en el tiempo. Es un arma de doble filo porque la propia inflamación se convierte en una agresión y hace que se genere más amiloide. Este es un estudio que hicimos colaborando con el grupo de San Pau en Barcelona, desde San Sebastián, donde hacíamos análisis de líquido cefalorraquídeo a personas cognitivamente normales y analizábamos el amiloide por un lado y un marcador de inflamación por otro. Y veis aquí cómo en las personas que tienen los niveles normales de amiloide, hay una correlación entre el amiloide y el marcador de inflamación, que es una correlación positiva. Es decir, a más marcador de inflamación, más amiloide en líquido, que es bueno, porque lo patológico es que el amiloide disminuya. Si son las personas que tienen valores bajos, es decir, que tienen patología amiloide, es al revés, a más inflamación, más patología. Y por eso es un arma de doble filo la inflamación. Pero también es un arma de doble filo porque el amiloide genera inflamación, pero otro tipo de inflamación por otras causas, por ejemplo infecciones, o por ejemplo situaciones inflamatorias del organismo, crean un ambiente de inflamación equivocada que hace que se genere amiloide y se deposite. Es decir, arma de doble filo en dos sentidos. Protectora por un lado, dañina por otro y generada por el propio amiloide o al revés, la inflamación que genera amiloide. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos todos que nos podamos plantear como hipótesis y que entendamos que nos digan, no, la gente que tiene muchas infecciones tiene más Alzheimer o la gente que se vacuna de la gripe tiene menos Alzheimer. Quizás los tiros van por aquí. Son hipótesis, no digo que nadie lo haya demostrado. Pero sabéis que se ha hablado del herpes. Quizás dentro de unos años con el COVID, pues veamos que la gente que ha tenido COVID más serio pueda tener más Alzheimer, no lo sé. O gente que tiene artritis reumatoide y toma muchos antiinflamatorios tiene menos Alzheimer. Os lo digo un poco para que entendamos cuál puede ser el sustrato biológico de todo eso que está ocurriendo. Y os decía también que el amiloide se puede eliminar por los vasos sanguíneos. Y efectivamente es así. Hay mecanismos activos que transportan el amiloide y la tau también a través de la pared vascular. Es un fenómeno complejo que ocurre fundamentalmente durante el sueño. Cuando dormimos nuestro cerebro se limpia, pasa la sangre desde las arterias hasta las venas. Más que la sangre lo que pasa es fluido que atraviesa todo el tejido y se va llevando las moléculas que sobran, la basura metabólica diríamos. Y se la lleva hacia las venas y hacia el sistema que se llama glinfático, etc. Y eso ocurre durante la noche. Y digo esto también para que entendamos por qué se dice que las personas que duermen menos horas tienen más Alzheimer. Quizás es por esto, porque limpian menos su cerebro. Estoy hablando de hipótesis, no de cosas que estén demostradas. Quizás hayáis oído hablar de lo que se llama la unidad neurovascular. En el cerebro, las neuronas, las células de la glía y las células de los vasos sanguíneos están no tocándose, tocándose y trabajando juntas. Y hay mucho trasiego, como os decía antes, de moléculas a través de la pared vascular. Y cuando entendemos que las neuronas y la glía y la pared vascular están tocándose y trabajando juntas, entonces podemos empezar a intentar interpretar lo que os decía al principio, que en las personas con deterioro cognitivo y demencia, lo más frecuente es que tengan patología Alzheimer y patología vascular. Y ahora cualquiera, podríais levantar la mano y decir, bueno, claro, normal. Si son dos enfermedades que afectan a una de cada 10 o cada 15 personas mayores de 65 años, pues es normal que coincidan. Pues una persona puede tener Alzheimer y puede tener pequeñas trombosis o pequeñas hemorragias y que no tengan nada que ver la una con la otra. Podría ser. Pero aún así, creo que entendemos bien que una persona que tenga en su cerebro muchos infartos, aunque sean pequeños, o muchas hemorragias, aunque sean pequeñas, va a aguantar peor que la amiloide empiece a hacer daño y a matar neuronas. Va a tardar menos tiempo ese proceso Alzheimer en afectarle cognitiva y funcionalmente. O sea, que podría ser una coincidencia. Pero como os decía, es demasiada coincidencia. Porque en estudios que hay poblacionales con análisis de autopsia de cerebros, lo que se ve es que en las personas, perdón que se ve muy mal la diapo, pero lo importante son estas dos columnas. Personas sin demencia que llegan a la autopsia y personas con demencia. La patología Alzheimer y la patología vascular es bastante frecuente. Entre las personas sin demencia. Pero cuando se ve a las personas con demencia, lo que les distingue de las personas sin demencia es que es más frecuente que las dos estén juntas. Y entonces cabría plantearse, no que sea una coincidencia, sino que una favorezca a la otra y la otra favorezca a la una. Y os mencionaba al principio cómo la isquemia cerebral, es decir, la disminución del flujo cerebral por pequeña bosis, por estrechamiento de los pequeños vasos cerebrales o las pequeñas hemorragias, generan síntesis de amiloide porque es una agresión. Una neurona que le llega a poco oxígeno, se estresa, necesita enfrentarse a esa agresión o a esa lesión y entonces empieza a utilizar APP y genera más amiloide. Esa es una opción. También puede ocurrir que la tensión, el colesterol, la diabetes, que afectan a la pared vascular y la engrosan, hagan más difícil que se elimine el amiloide a través de la pared vascular. Podría ser. Y además sabemos bien que el amiloide se deposita en los vasos cerebrales. Por lo tanto, el propio Alzheimer, el propio amiloide, es causa de isquemia. Hay mucha interacción entre las dos patologías. Y todo esto lo cuento para que entendamos bien cómo intervenir sobre la hipertensión, sobre la obesidad, sobre el colesterol, también es posible que sea intervenir sobre el amiloide, sobre el Alzheimer, no sólo sobre el infarto de corazón y no sólo sobre el ictus, sino también sobre el propio amiloide. Sabemos bien cómo en personas cognitivamente normales, este es un estudio americano muy amplio, cuando les sigue en el tiempo, las personas que no tienen ni amiloide ni riesgo vascular alto, no se deterioran cognitivamente, incluso van mejorando, van aprendiendo los test y van mejorando. Las personas que tienen patología amiloide, pero un perfil vascular relativamente benigno, pues van deteriorándose un poquito, pero poco. Ahora, las que tienen las dos cosas, amiloide positivo y riesgo vascular alto, como veis, en dos, tres, cuatro, cinco años, se van deteriorando cognitivamente. De nuevo, la interacción no solo a nivel biológico, sino también a nivel clínico y neuropsicológico. Bueno, y os decía antes, si el amiloide pasa a la sangre, pues se termina eliminando por el riñón, por el hígado, etcétera. Y a donde quiero llegar un poco es que, cuando intentamos entender los mecanismos de la enfermedad, ese conocimiento ha ido pasando de una fase en las que, pues mirábamos si la acetilcolina estaba baja, si la serotonina, la dopamina, empezábamos a ver un poco, a conocer el amiloide y la tau, y luego ya con los biomarkadores hemos seguido viendo cómo interacciona el amiloide y la tau, y la resonancia nos da un índice de atrofia, etcétera. Es decir, hemos pasado un poco de la neurona al cerebro, pero yo creo que el paso que hay que dar es de la neurona al cerebro y a la persona. El cerebro es un órgano más de la economía y se puede afectar por situaciones, condiciones, enfermedades, procesos, factores de riesgo que pueden afectar al resto del organismo. No voy a hablar, porque no sé nada, del tema del microbioma, por ejemplo, pero sabéis que se está hablando cada vez más de cómo determinada flora intestinal genera más inflamación, menos inflamación, y eso afecta al cerebro. Y ya he mencionado antes las enfermedades inflamatorias y, por supuesto, los factores de riesgo cardiovascular. El Alzheimer ocurre en personas. Ocurre en neuronas y ocurre en cerebros, pero ocurre también en personas. Esta diapositiva siempre hay que enseñarla, que viene a resumir un poco lo que he estado diciendo. Que el modelo de cómo entendemos la enfermedad va porque se va depositando en la amiloide, aparece la tau, la atrofia, la degeneración, y luego terminan apareciendo los síntomas cognitivos y, en última instancia, la dependencia. Este es un modelo que se ha ido demostrando cada vez más con multitud de estudios, de biomarcadores, de PET, de resonancia, de neuropsicología, etc. Pero es un modelo que es incompleto. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, así como aquí está puesto como si fuese un proceso temporal, aparecen los primeros cambios preclínicos, luego los primeros síntomas y luego la dependencia. Pero sabemos que hay mucha gente que tiene mucha patología de Alzheimer en su cerebro, pero cognitivamente siguen siendo normales. Es decir, que esto había que cambiarlo. No es algo cronológico que siga siempre ese curso. Por otro lado, la inflamación no está incluida en el modelo. Y por otro, es un modelo que no nos explica, que no nos dice nada de cómo empieza todo esto. O sea, una vez empieza la amiloide, vale, va todo seguido. Pero, ¿qué es lo que pone en marcha ese proceso? Y aquí es donde algunos pensamos que es importante saber todos esos factores que he ido mencionando, los factores de riesgo vascular, los procesos inflamatorios, la isquemia, no he hablado de los factores protectores, la actividad física, la reserva cognitiva, cómo diantres entendemos el papel que juegan esos factores en todo este proceso. Y me vais a permitir que intente ilustrar esto con cosas que hemos hecho en San Sebastián, en Fundación Cita, estudiando a personas normales con biomarcadores. Porque podría ser que esos factores de riesgo y factores protectores puedan estar influyendo en que todo esto empiece, puedan estar influyendo en que todo esto vaya más rápido o más despacio, y pueden estar influyendo en que una persona con mucha patología siga siendo cognitivamente normal. Entonces, por eso nos pusimos a estudiar personas normales. Entre 40 y 80 años conseguimos reclutar una cohorte de 400 personas, 230 dieron su permiso para hacerse una punción lumbar, nadie se quedó paralítico, nadie se murió, algunos tuvieron dolor de cabeza, pero a todos se les pasó en menos de cinco días, fueron pocos. De hecho, el dolor de cabeza que obligue a guardar cama, a estar tumbado, ocurrió en un 0,9% de las personas. Un 5 o 6% tuvieron dolor de cabeza, pero pudieron seguir haciendo una vida normal y como digo, en cuatro o cinco días a todos se les había pasado. Y como digo, nadie se murió y nadie se quedó paralítico. Bueno, estudiamos a estas personas un montón de cosas y entre ellas los biomarcadores. Lo primero que pudimos, junto con otros grupos de todo el mundo, enseñar es que a partir de los 40 años un 20% de las personas tienen o tenemos marcador de amiloide positivo y luego se van sumando los que se añaden también el marcador de tau positivo. Es decir, esa forma preclínica de la enfermedad sin síntomas es bastante prevalente en la población general. Y luego nos pusimos a estudiar los factores de riesgo y los biomarcadores. Esta es la tesis de una compañera de Andrea Izaguirre que es enfermera que se interesó por investigar qué relación había entre los factores de riesgo vascular y los biomarcadores. Lo primero que vio, ¿sabéis lo que es el síndrome metabólico? Que se define por la presencia de obesidad, triglicéridos altos, cifras de tensión arterial altas o cifras de glucosa basal altas. Estos son los criterios que en una persona puede tener uno, otra persona puede tener dos, tres o cuatro. Claro, pues como veis, las personas que tienen los cuatro criterios más de un tercio tienen marcador de amiloide positivo mientras que esa prevalencia es mucho más baja en el que no tiene ningún criterio. Ya estamos hablando de cosas que siempre relacionamos con la arteriosclerosis, con las arterias y el corazón, pero ahora lo estamos relacionando con amiloide. Vio también Andrea que entre las cifras de tensión arterial y los niveles de amiloide hay una correlación muy clara o que las personas que tienen esto que se llama el índice de Framingham que junta tensión, diabetes, colesterol, sexo, etcétera, los que tienen índices más altos tienen también niveles de amiloide más bajos que insisto, lo malo es tenerlos más bajos. De nuevo, riesgo vascular y patología Alzheimer. Otra compañera, Ana Iriondo, bióloga, hizo su tesis sobre el colesterol, sobre los lípidos y lo que vio es que las personas que tienen triglicéridos o colesterol LDL más altos tienen la microstructura del cerebro afectada. Hizo estudios con resonancia magnética y vio que en la sustancia blanca que es por donde viajan los axones que conectan unas neuronas con otras, eso está afectado y estudiando el neurofilamento que es un marcador de neurodegeneración vio que esa afectación se acompañaba de aumento de neurofilamento y que por tanto se debía a que había una enfermedad de los axones. De nuevo, colesterol, triglicéridos, que siempre lo relacionamos con arteriosclerosis, relacionados con neurodegeneración y sobre todo haciendo al cerebro más vulnerable. Estudió también los lípidos que hay dentro del cerebro y vio que algunos óxidos del colesterol también se asocian con patología de la sustancia blanca y esta vez se relacionan también con amiloide. Algo está ocurriendo con el colesterol cerebral que se oxida en exceso y eso afecta a las neuronas y hace que se deposite más amiloide. Otra compañera, Miriam Ecai, neuropsicóloga, dijo voy a intentar ver en estas personas de nuestra cohorte si aquellas que tienen más riesgo de tener Alzheimer en el futuro ya empiezan a tener pequeños cambios cognitivos y aplicó este índice que quizás conozcáis que se llama el índice CAID de riesgo de demencia que es muy fácil de calcular si en una persona sabemos su edad, su nivel educativo, su género, sus cifras de tensión arterial, su índice de masa corporal, sus cifras de colesterol y si hace actividad física o no. Se van sumando puntos y obtienes un índice que te da una idea del riesgo de demencia. Los que tienen más de seis puntos tienen el riesgo aumentado. Entonces Miriam, en personas que sabíamos que eran cognitivamente normales porque habíamos hecho una valoración cognitiva no básica, extensa, pero que servía para clasificar, aplicó otros test y lo que vio es que las personas que tienen más riesgo de demencia ya tienen puntuaciones más bajas en memoria, perdón que se han movido los círculos, en memoria, en función ejecutiva y en capacidad visuoperceptiva. Y como tenía biomarcadores digo voy a ver con qué se relacionan estos rendimientos bajos y vio que la memoria se relacionaba con el amiloide, que la función visuoperceptiva se relacionaba con el amiloide pero también con la patología vascular y lo mismo ocurría con las funciones ejecutivas que se relacionaban sobre todo con la tau y con la patología vascular. De nuevo, como veis, en personas normales, amiloide, patología vascular, empezando a afectar ya a la cognición. Estamos intentando ahora terminar un artículo que lo que analiza es actividad física y biomarcadores y lo que hemos visto es que las personas que tienen mejor forma física porque en un test que se llama el test de los seis minutos andan más distancia, es decir, tienen más capacidad cardiorrespiratoria, las personas que tienen mejor forma física tienen niveles más bajos de tau, de fosfotau y niveles más bajos de inflamación y estudiando la relación entre ellas lo que vemos es que las personas con mejor forma física que son los que están aquí en morado, en violeta, la relación entre amiloide e inflamación se pierde, la relación entre amiloide y fosfotau se pierde o es más baja y la relación entre inflamación y fosfotau también es distinta. Parece que la actividad física a través de modular la inflamación hace que el daño que la amiloide le hace a la tau sea menor. Un posible mecanismo para entender cómo la actividad física es un factor protector. Y hablando de factores protectores, otra compañera neuropsicóloga Ainara Estanga que trabaja sobre todo en reserva cognitiva dijo, voy a ver si las personas bilingües que utilizan euskera y castellano a diario y por tanto utilizan más sus cerebros porque tienen que cuando hablan una inhibir la otra elegir bien las palabras etcétera dijo, voy a ver si estas personas que por definición tienen más reserva cognitiva usan más sus cerebros tienen los biomarcadores distintos o no y lo que veo es que efectivamente tienen niveles de tau y fosfotau más bajos y tienen menos prevalencia de positividad de amiloide además de tener rendimientos cognitivos mejores salvo el lenguaje que tiene sentido y luego está intentando también mirar si el bilingüismo cambia la relación entre edad y grosor cortical las personas monolingües como veis la correlación entre edad y grosor cortical afecta a bastantes áreas sin embargo en las bilingües parece que la edad no disminuye el grosor cortical un posible efecto protector de la reserva cognitiva en este caso del bilingüismo quería ilustrar como os decía que todos esos factores de los que he venido hablando tensión colesterol actividad física actividad intelectual quizás sí que pueden jugar un papel en como toda esta secuencia de fenómenos biológicos ocurre más rápido menos rápido quizás empieza a ocurrir o quizás afecta más a la capacidad cognitiva de las personas os estaréis preguntando si se puede ilustrar eso que decía de que en una persona cognitivamente normal tener biomarcadores de Alzheimer positivos predice si uno se va a deteriorar o no efectivamente quien tiene biomarcadores positivos siendo cognitivamente normal tiene más papeletas tiene más probabilidades pero no todo el mundo y nosotros en nuestro estudio que llevamos ya unos 8 años de seguimiento tenemos bastantes personas que tuvieron los biomarcadores positivos hace 8 años y siguen siendo cognitivamente normales algunos trabajos como este pues parece que dicen que todo el mundo se demencia pero claro es que hay gente que abandona el estudio o gente que se muere sin haberse demenciado por si miráis a los números empiezan con 400 y pico personas y terminan con 16 entonces tampoco se puede concluir que un 80% van a desarrollar deterioro cognitivo por eso os decía que el tema de la preclínica es solo investigación pero ya podemos empezar a hablar de prevención de investigación en prevención a todas se os está ocurriendo que si una persona tiene patología amiloide y es cognitivamente normal vamos a quitar ese amiloide de ahí cuanto antes ¿no? esos son los ensayos clínicos con anticuerpos anti amiloide o con inicio de las enzimas que generan el péptido amiloide que se han intentado dos de ellos hubo que pararlos por problemas de seguridad con los fármacos uno era un inhibidor de beta secretasa y otro era una vacuna un anticuerpo pero hay ya otros dos estudios con anticuerpos ensayos clínicos en los que nosotros participamos donde van personas cognitivamente sanas se les hace un screening para ver si tienen amiloide o no lo tienen si no lo tienen no hay nada que estudiar y si lo tienen pasan a una fase de doble ciego con placebo en los que van a estar cinco años para ver si al cabo de cinco años las personas que reciben el anticuerpo están mejor que las que reciben el placebo esto es prevención secundaria en la fase preclínica vamos a hablar de lo que podemos hacer hoy por hoy en nuestras consultas en nuestros centros la prevención secundaria desde esa fase prodrómica o predemencia sabéis muchísimo mejor que yo que el deterioro cognitivo leve es súper fácil de definir y súper fácil de detectar cuando una persona se queja de que le falla la memoria una buena historia clínica confirma que esas quejas de memoria son relevantes es decir no es que voy a la cocina y no sabía que iba o no es que me encuentro con una persona que hace un año que no le veo y no me acuerdo el nombre no quejas de memoria relevantes cotidianas de lo reciente acompañándose quizás de despistes con las fechas de palabras que se quedan en la punta de la lengua de cambio de carácter de irritabilidad que además quejas de memoria que tienen por historia clínica un inicio hace ocho meses hace dos años no son las que joyos que de toda la vida quejas de memoria relevantes hacemos una valoración cognitiva lo ideal es hacerla lo más formal posible es decir tener una neuropsicóloga al lado y si no hacer uno su examen cognitivo y con pruebas que tengan valores de referencia es decir esta persona cuya historia clínica me dice que tiene quejas cognitivas relevantes de memoria de lenguaje de lo que sea hago pruebas y tiene rendimientos bajos es decir objetivo su deterioro su déficit cognitivo si por historia clínica funcional está haciendo una vida bastante normal y por tanto no tiene demencia tiene lo que conocemos como deterioro cognitivo ligero que no es ningún diagnóstico de ninguna enfermedad perdonar que lo diga así pero en un informe médico no puede ser el diagnóstico deterioro cognitivo ligero y mucho menos deterioro cognitivo ligero en estudio y lo digo teatralizando porque a mí me pone muy nervioso deterioro cognitivo ligero en estudio ostras si eres tú el que lo tiene que estudiar termina el estudio si haces un estudio y tu conclusión es que no sabes pues ponlo deterioro cognitivo leve con esta prueba normal con esta prueba normal que no hemos dado con ninguna etiología pero si hablamos de persona con deterioro cognitivo ligero con una historia muy sugestiva de Alzheimer porque está básicamente centrado en la memoria que lleva un año de evolución lentamente progresiva como digo con cierta irritabilidad o con apatía o con que además le has hecho una resonancia y tienes un poquito de atrofia temporal medial o su muchito de atrofia temporal medial y tú dices creo que esta persona tiene una enfermedad de Alzheimer pues haz una punción lumbar que no es de investigadores eruditos que las punciones lumbares se hacen para la esclerosis múltiple mucho más para la meningitis y para muchas otras enfermedades neurológicas que no tienen tratamiento pero que se tienen que diagnosticar y lo digo con este tono porque es así hoy en día la punción lumbar y la determinación de biomarcadores ya no está sujeta a algo que sí estaba antes que es que según los laboratorios había unos valores de referencia luego otros que había cierta variabilidad con los test que mirabas una muestra en un sitio y en otro y te daba valores no ya está todo estandarizado con los métodos automatizados entonces en una persona que tú diagnosticas bien con una buena historia clínica un buen examen del estado mental con una neuropsicóloga que has hecho una resonancia que ya sabes que no tiene un tumor que no tiene una hidrocefalia que no tiene que la exploración no te enseña signos parkinsonianos ni cosas focales ni otras cosas y que tienes sospecha de Alzheimer confírmala porque llegarás a un diagnóstico que la persona que te consulta entenderá porque las personas lo de la demencia senil lo entendían súper bien pues ¿qué quiere? pues si tienes 78 años pues demencia senil lo entendían súper bien que los iban a casa tan contentas que bien que el médico ha dicho que demencia senil y no Alzheimer y luego aparecía toda la movida ahora les dice es deterioro cognitivo leve y se quedan así yo por suerte por desgracia veo muchas segundas opiniones y esa es la impresión y ¿qué le dijeron? pues que tenía un deterioro cognitivo ah, demencia no un deterioro cognitivo ¿y qué? ¿y qué tengo que hacer? ¿no? sin embargo cuando dices mira tienes un deterioro cognitivo tu resonancia nos hace sospechar esto podemos hacerte una prueba para saber si tienes Alzheimer o no tienes Alzheimer así de claro y así de sencillo porque la gente no es tonta y la gente quiere saber y la gente cuando le pregunta si tú tuvieses un cáncer querrías saberlo el 100% dicen que sí y si les pregunta si tú tuvieses Alzheimer querrías saberlo el 97% dicen que sí pues mira vamos a saberlo te vamos a hacer esta prueba si nos da negativo nos vamos a quedar bastante tranquilos no al 100% porque igual es otra degenerativa pero nos vamos a quedar bastante tranquilos y si es positiva cogemos el toro por los cuernos buena tierra para decir esto y adelante y ponemos el tratamiento que haya y tomamos las medidas que haya esa es la idea de lo que hoy por hoy debería ser un proceso diagnóstico en las consultas de neurología geriatría psiquiatría y luego acompañándose de todo lo demás pero no solo en los centros de allí hacen biomarcadores nos interesó aparte de la fase preclínica hacer investigación también en fase prodrómica y pusimos en marcha un estudio epidemiológico que hicimos en en una ciudad allí de Guipúzcoa que se llama DEVA que la elegimos porque tenía un tamaño manejable mientras personas mayores de 60 años y además es donde nació el presidente de nuestra fundación o sea que no había otras narices que hacerlo en DEVA y bien que lo hicimos en DEVA queríamos saber cuánto Alzheimer prodrómico hay en la población un estudio de prevalencia al uso con una fase de cribado y una fase de confirmación diagnóstica y en este caso también con biomarcadores como digo un estudio epidemiológico al uso intentamos ver a las 1500 llegamos a la mitad que está bastante bien pasamos pruebas de cribado sencillas cuestionario AD8 que no consume tiempo porque lo rellena un informador y el fototest que lo conoceréis mucho mejor que yo que consume muy poquito tiempo no depende del nivel educativo se hace rápido y tiene los valores de referencia muy claros quien daba positivo le invitábamos a venir a nuestro centro a hacer un proceso diagnóstico completo y a una muestra representativa de los que daban negativo en el cribado también bueno no quiero entretenerme bueno sí lo que confirmamos porque las personas que daban positivo antes de venir a nuestro centro pasaban por el centro de salud y allí les hacían un mini mental y un TAM y lo que hemos visto es que el fototest y sobre todo el fototest añadido al AD8 como digo poco consumo de tiempo funciona mejor que el mini mental que el mini mental ya sabéis que está sujeto a todos los problemas que plantea de nivel educativo etcétera y que a cada uno lo pasamos como queremos y esto pues es un trabajo que acaba de publicar Miquel Taín compañero que vamos a intentar divulgar lo más posible pues para a las personas que trabajan en atención primaria enfermería médicos pues que igual se animen a pasar el fototest y a darle a los informadores una de 8 y con eso decir oye tienes esta puntuación creo que te tengo que derivar porque además te conozco tienes estos síntomas y vamos a por ello y luego ya el especialista hará lo que quiera pero esto puede ahorrar tiempo en las consultas otra cosa que hicimos en DEVA fue aplicar el índice de riesgo de demencia CAIDE que fue algo novedoso no había estudios poblacionales en definitiva lo que vimos es que deterioro cognitivo leve lo tienen un 16% de las personas de la población general como tenemos biomarcadores sabemos que un poquito más de la mitad son amiloide positivas menos porcentaje tienen también tau positivo pero ahí hay una enfermedad de Alzheimer en una situación predemencia y por tanto susceptible de prevención secundaria ¿sabéis cuál es el problema? que más del 90% de los casos que detectamos estaban sin diagnosticar la gran mayoría porque no habían ido al médico pero muchos habían ido al médico y no tenían un diagnóstico ni siquiera sindrómico ni siquiera de deterioro cognitivo leve bueno lo que aprendimos en el estudio de preclínica con los biomarcadores el líquido etcétera y lo que aprendimos en DEVA con los test de cribado nos hizo que cuando el alcalde de Beasign vino a decirnos oye yo también quiero hacer algo en Beasign porque estáis haciendo esto en DEVA que es muy importante y nosotros aquí en Beasign ya tenemos rotondas ya tenemos farolas y queremos hacer algo por el Alzheimer y entonces le dijimos oye en lugar de hacer más investigación vamos a llevar la investigación a las casas de las personas y le propusimos poner en marcha un programa de detección temprana del deterioro cognitivo y le pareció bien entonces hablamos con el ambulatorio de Beasign con el hospital de referencia y junto con el ayuntamiento pues se montó una oficina de cribado cognitivo y entonces ¿qué hicimos? salir a la plaza del pueblo que ya lo habíamos hecho en DEVA y explicar a la gente que es el Alzheimer que no necesariamente hay que esperar a que produzca dependencia para detectarlo que detectarlo aunque no se pueda curar es importante porque tiene una serie de consecuencias y de ventajas que podemos empezar a hablar de riesgo que una persona puede conocer su riesgo y empezar a cuidarse montamos el programa y lo empezamos dando charlas como decía llegamos de las 4.000 personas mayores de 60 años a unas 1.200 las tuvimos en salas como esta dos días las tuvimos en el cine de Beasign lleno a rebosar bueno se acercaron al programa 500 personas más de 500 personas ¿por qué? pues porque tenían fallos de memoria o porque tenían antecedentes en su familia o porque simplemente querían saber cómo estaban en una población sensibilizada porque habíamos hecho divulgación y habíamos contado lo que es el Alzheimer el diagnóstico temprano la punción las situaciones de riesgo en una población sensibilizada como veis si en DEVA población general la prevalencia de deterioro leve era 16% aquí era 35% y la prevalencia de riesgo alto en DEVA era 20% y aquí era 45% luego lo hablamos pero de nuevo la gran mayoría de ese 35% estaban sin diagnosticar y por eso hemos puesto en marcha un proyecto que nos lo ha retrasado muchísimo el COVID de hablar con cinco centros de salud ahí de San Sebastián y decirle cuando tengáis una sospecha de deterioro cognitivo nos la mandáis lo estudiamos y os devolvemos un informe con resonancia neuropsicología punción lumbar etcétera ¿para qué? para recabar datos para poder decir a la primaria y a la especializada que se enteren de que el deterioro cognitivo ligero leve existe se puede diagnosticar y se puede diagnosticar bien como digo es una pena porque este proyecto lo está parando mucho el COVID pero bueno ahí estamos entonces la pregunta es que es la que hacen muchos médicos ¿para qué lo vamos a diagnosticar pronto si no podemos hacer nada? ¿no? ¿qué podemos hacer en prevención secundaria cuando detectamos a estas personas? pues todo esto que lo dicen los expertos quien tiene la tensión descontrolada controlarla quien está obeso o obesa bajar el índice de masa corporal colesterol lípidos altos intentar bajar el que fuma que deje de fumar el que está solo o sola que no lo esté el que tiene síntomas depresivos y ansiedad abordarlos y tratarlos de la mejor manera el que no tiene actividad cognitiva hacer estimulación cognitiva el que duerme mal intentar que duerma mejor y eso no significa benzodiazepinas hay muchas cosas que se pueden hacer de higiene del sueño etcétera como digo hay muchas cosas que se pueden hacer esto lo dicen los expertos pero lo dicen también estudios como este este es el primer gran estudio de prevención del deterioro cognitivo que se hizo en Europa el estudio MAPT que hicieron en Francia el estudio consistía en detectar personas frágiles y lo que detectaban eran personas frágiles si andaban peor habían perdido capacidad en una actividad de la vida diaria o tenían quejas subjetivas de memoria importantes si una persona tenía una de esas tres se le consideraba frágil y entraba en el estudio y el estudio intentaba demostrar que una intervención sobre factores de riesgo hacer ejercicio físico y actividad cognitiva y o un suplemento de ácidos grasos omega 3 comparado con los cuidados estándar de salud alguna de esas intervenciones ayudaba a prevenir o sea había cuatro brazos las personas que ni recibían la intervención ni recibían el suplemento es decir recibían un placebo de suplemento las personas que hacían intervención pero no suplemento las personas que recibían suplemento pero no intervención y las que recibían las dos cosas tres mil y pico personas seguidas durante creo recordar tres años estudio negativo la intervención no conseguió disminuir la incidencia de deterioro cognitivo pero hicieron subanálisis y en las personas que tenían PET positivo que tenían enfermedad de Alzheimer aquí sí que la intervención sobre todo sobre todo la intervención con o sin suplemento hacía que al cabo de tres años esas personas que recibieron la intervención como digo con o sin suplemento estuviesen más o menos igual que cuando empezaron mientras que las que no recibían ni intervención ni suplemento se fueron deteriorando poco a poco es decir que en personas catalogadas como frágiles así con esos criterios un poco discutibles la intervención y el suplemento no hacen nada pero en poblaciones concretas que se sabe que tienen Alzheimer dice que sí que esa intervención puede ayudar a prevenir en las consultas persona que se diagnostica de enfermedad de Alzheimer en fase prodrómica hay un suplemento nutricional que se llama Subenaid que tiene cuatro ensayos clínicos detrás bien hechos con placebo doble ciego tres positivos uno negativo el negativo es en personas con Alzheimer moderada los tres positivos son en personas con enfermedad de Alzheimer más bien muy leve para que os hagáis una idea la medida de Minimental 25 en esas personas tomar este suplemento una vez al día en ensayos a seis meses mejora un poquito la memoria significativamente con respecto a placebo pero en este estudio que es a tres años y que está hecho no por la gente de nutricias sino por investigadores independientes quien toma Subenaid teniendo Alzheimer prodrómico al cabo de tres años está mejor que quien toma placebo y quien toma Subenaid tiene menos atrofia que quien toma placebo es un estudio discutible porque se pierde mucha gente por el camino a tres años es difícil mantener a todo el mundo pero como digo es un suplemento que yo prescribo porque tiene datos detrás que prescribo a personas con enfermedad de Alzheimer en esa fase predemencia sabéis que el donepecilo la ribastigmina la galantamina son fármacos que inhiben una enzima que destruye la acetilcolina en el Alzheimer la acetilcolina que es un neurotransmisor que las neuronas utilizan para comunicarse unas con otras sobre todo para tener memoria y para tener atención los niveles de acetilcolina en el Alzheimer están bajos estos tres medicamentos inhiben la enzima que destruye la acetilcolina y por tanto suben los niveles estos tres medicamentos hacen lo siguiente estudio en personas con enfermedad de Alzheimer demencia entre leve y moderada el ensayo clínico consiste no sé si son 800 personas a 400 se les da el fármaco y a 400 se les da un placebo y nadie sabe quién toma qué ni la persona enferma ni sus acompañantes ni los investigadores se hace un seguimiento que en este caso es a un año se van haciendo pruebas cognitivas cuando esas 800 personas terminan el ensayo clínico se levantan las etiquetas y se mira quién ha recibido el fármaco y quién ha recibido el placebo esto es un ensayo doble ciego a la usanza tradicional vale pues esto es lo que ocurre las personas que recibieron el fármaco como veis al principio mejoran luego bueno se estabilicen un poco y la enfermedad sigue su curso y van bajando pero resulta que al cabo de un año están igual que cuando empezaron es decir que no es un efecto diríamos espectacular porque estamos hablando de dos o tres puntos o cuatro puntos en una escala se llama hadas que no vamos a entrar en detalles no es un efecto espectacular pero oye con un alzheimer ya en fase de demencia leve moderada al cabo de un año estar igual pues no es poco no es poco los que recibieron el placebo como veis al principio hay un pequeño efecto placebo pero luego se van deteriorando resulta que el protocolo del ensayo tenía ya establecido que a partir de los seis meses esas personas iban a recibir el fármaco sin que nadie lo supiese mejoran pero no llegan a alcanzar a los que empezaron a tomar el fármaco seis meses antes entonces esa gráfica tiene dos mensajes el efecto no es espectacular pero es efecto y es estadísticamente significativo y dos cuanto antes se ponga el tratamiento mejor porque suben los niveles de acetilcolina y el cerebro funciona mejor no le hace nada a los mecanismos de la enfermedad no le hace nada a la amiloide no le hace nada a la tau no le hace nada a la pérdida neuronal pero le hace a la neuroquímica cerebral y aporta un efecto que aunque sea transitorio pues es importante vale ¿se puede aplicar esto a la fase predemencia a la fase prodrómica a cuando la persona todavía es autónoma? no lo sabremos nunca porque cuando se empezó a hablar de Alzheimer prodrómico los tres fármacos eran genéricos y las compañías que los desarrollaron que invirtieron muchísimo al principio para hacer estos ensayos que os he enseñado una vez son genéricos pues no interesa invertir con toda la razón ¿para qué voy a invertir yo en mi molécula si luego la va a poder vender cualquiera? ¿no? entonces no lo sabremos nunca no hay ensayos clínicos con ninguna de estas tres moléculas en personas con enfermedad de Alzheimer en fase prodrómica ¿hacemos uno? ¿pedimos pasta? ¿pedimos pasta y hacemos uno? yo creo que es lo que debería hacer un sistema público que financia un fármaco es decir venga me voy a olvidar de lo que hacen los franceses que no lo financian yo lo financio y quiero saber si estoy haciendo bien o no y sería montar un ensayo clínico que tampoco sería extraordinariamente complicado un poquito caro sí pero complicado no sería lo dejo caer hubo un ensayo que se hizo con don epecilo en personas con deterioro cognitivo ligero punto como síndrome y el ensayo fue negativo al comparar las personas que recibieron el fármaco con las que recibieron placebo al cabo de dos años los dos grupos se hicieron dependientes a la vez pero como digo deterioro cognitivo leve o ligero o sea el don epecilo no sirve para tratar el deterioro cognitivo leve o ligero que es un síndrome pero de nuevo hicieron su análisis y en las personas que tenían APOE4 que es un factor genético de riesgo de Alzheimer o sea en las personas cuyo deterioro era más probable que fuese por Alzheimer a estas sí que el don epecilo les retrasó la dependencia año y medio como es un análisis secundario post hoc no se puede utilizar para una ficha técnica las autoridades no pueden autorizar un fármaco con análisis post hoc pero bueno a los que vemos personas en las consultas nos da pie a oye mira hay estos datos hay estos efectos secundarios que pueden aparecer o no y entre todos tomamos la decisión de si tomas el fármaco o no lo tomas y lo estamos utilizando mucho también se hizo un subanálisis en personas que tenían un DCL un deterioro cognitivo leve amnésico definido psicométricamente y en estas personas también el don epecilo era más probable que fuese en Alzheimer en estas personas el don epecilo retrasó la demencia y por supuesto la estimulación cognitiva está más que demostrado que la estimulación cognitiva tiene un efecto bastante similar al de los fármacos y además se añade al efecto de los fármacos o sea que en una persona que diagnosticamos de enfermedad de Alzheimer prodromica hay muchas las que podemos hacer entre otras invitarle a que contribuyan de manera generosa y altruista a que la ciencia avance invitarles a participar en ensayos clínicos con nuevos fármacos participar en un ensayo clínico no es recibir el tratamiento es moderno hay mucha gente que en los centros donde hacemos ensayos clínicos nos llama no es que quiero llevar ahí a mi madre a mi padre porque como hacéis ensayos clínicos así recibirá el fármaco más desarrollado siempre les digo que no que participar en un ensayo clínico es si uno quiere contribuir a que la ciencia avance de manera generosa y altruista es decir sin recibir nada a cambio adelante pero que no piense que está teniendo acceso a un fármaco que es el último el antiamiloide o el antitao no entonces les explico lo que es el ensayo que unos reciben placebo que otros no etcétera que los fármacos que se ensayan y que son experimentales pues son seguros pero pueden tener efectos secundarios etcétera etcétera y la gente lo entiende muy bien y la gran mayoría una vez se le ha explicado las cosas bien deciden participar entonces gracias a esa gente hoy en día sabemos que en personas con enfermedad de Alzheimer prodrómica deterioro cognitivo leve con marcadores positivos los anticuerpos antiamiloide donanemab lecanemab sabemos que limpian el amiloide del cerebro y que es posible que eso se acompañe de un cambio en la evolución de la enfermedad en el caso del del aducanumab tiene dos estudios en uno demuestra que limpiar el amiloide cambia la pendiente significativamente y el otro no entonces la FDA en Estados Unidos lo ha aprobado para su uso la EMEA la agencia europea no lo ha aprobado si queréis hablamos después un poco de de cómo se ha producido todo esto Gantenerumab va a sacar resultados de su fase 3 porque esto es un fase 2 antes de que acabe el año y lecanemab va a sacar resultados de su fase 3 porque esto es un fase 2 con eficacia probablemente en el primer trimestre del año que viene y veremos qué pasa y veremos qué pasa si hay resultados positivos o no y como digo invitar a la gente a participar en ensayos clínicos con antiamiloide con antitao y ya hay ensayos clínicos con anticuerpos que van dirigidos contra la inflamación gracias yo creo que voy bien quedan 15 minutos ¿verdad? guay gracias vale no sabía si dejar esta diapositiva o no dejarla habéis oído hablar del recambio de plasma de la plasmaféresis que es un tratamiento que consiste en enchufar a una persona a una máquina que lo que hace es recambiar la sangre entonces hay un estudio el estudio AMBAR que es un estudio hecho dirigido desde Fundación ACE y la compañía que lo lleva es Grifols que tiene una albúmina y lo que hacen es enchufar a la persona a la máquina hacer pasar la sangre por la máquina y renovar la albúmina sacar la albúmina vieja y poner la albúmina nueva la albúmina es una de las proteínas en las que la amiloide se transporta en el torrente sanguíneo entonces hicieron un estudio con 300 personas y lo que demostraron es que en las fases moderadas las personas con Alzheimer en fase moderada la plasmaféresis parece que aporta una eficacia importante que cambia la pendiente me acabo de dar cuenta que allí no señalo ya lo siento ¿lo veis? vale que cambia que cambia la pendiente de deterioro sin embargo en las personas en fase más leve con Minimentals entre 20 y 25 26 pues no hay efecto es un poco raro ¿no? que mejoren las personas en fase moderada las de fase leve no ellos dicen que como los de la fase leve los placebos no se deterioran pues claro no se puede ver una diferencia es un poco complejo pero bueno lo digo para que lo conozcáis porque así como han puesto en marcha un ensayo para confirmar estos datos y todos estamos muy contentos de que lo hayan puesto en marcha pues también están haciendo tratamientos a quien se lo pueda permitir porque no es nada barato si alguien nos pregunta pues hay que ir a los artículos y contar a la gente mira esto es lo que hay han hecho este estudio es más complicado porque en el estudio hay cuatro brazos hay unos que reciben placebo hay otros que reciben albúmina e inmunoglobulinas la albúmina a una determinada dosis otros que reciben albúmina a dosis más bajas y otros que reciben solo inmunoglobulinas creo recordar no perdón albúmina a dosis bajas a dosis altas albúmina e inmunoglobulinas y placebo cuando miran a todos a la vez hay efecto cuando van mirando cada grupo no hay efecto significativo entonces uno no sabe si hay que poner la dosis alta a baja con inmunoglobulinas o no lo que van a empezar ahora es solo con un brazo solo con albúmina entonces es muy importante seguir investigando y confirmar porque da la impresión de que hay una señal aquí que hay que perseguir pero habría que afinar un poco más en los ensayos pero como digo hay un centro en Barcelona donde se hacen este tipo de tratamientos y la gente pregunta vale en diez minutos os hablo de la primaria la prevención antes de que las cosas empiecen un poco con todo lo que os he ido dando podríamos tener este modelo en el que podemos entender que el proceso biológico del envejecimiento sigue una trayectoria donde evidentemente pues perdemos agilidad y perdemos capacidades los geriatras con toda la razón del mundo se encrespan cada vez que hablamos de envejecimiento normal porque por definición si el envejecimiento es un proceso biológico es normal y estoy totalmente de acuerdo entonces si podemos tener como modelo que el proceso biológico del envejecimiento sigue una trayectoria lo que nos desvía de esa trayectoria tiene que ver con todas esas cosas de las que hemos hablado hoy el Alzheimer los factores de riesgo vascular procesos inflamatorios infecciones etcétera etcétera entonces entender la prevención yo creo que hay que contextualizarla dentro de eso que hoy en día nos llena la boca sin que sepamos muy bien qué significa del envejecimiento activo y saludable si vamos a hablar de prevención creo que no podemos ir solo al colesterol o solo a la tensión de lo que hay muchísima literatura tengo la impresión de que tenemos que hablar de intervenciones más globales más multimodales nosotros empezamos con este dato que os he comentado antes cuando aplicamos el índice de riesgo de demencia CAID en DEVA 20% tenían perfiles de riesgo alto y por tanto territorio precioso para hacer prevención e intentar intervenir pero que si sensibilizas a la población todavía detectas más personas cuando vimos este dato en Beasign 45% de las personas con índice de riesgo de demencia alto nos sentamos y dijimos algo tenemos que hacer y resulta que se había publicado este estudio el estudio Finger en 2015 en Escandinavia en Finlandia que a diferencia del estudio francés fue digamos el tercero porque había otro holandés que también fue negativo el tercer estudio pero en este caso el primero de prevención a gran escala a nivel europeo el primero que demostraba que una intervención multimodal sobre factores de riesgo vascular cambio de dieta hacia una dieta más saludable un programa de actividad física y un programa de entrenamiento cognitivo esa intervención multimodal comparado con los cuidados estándar de salud no solo mejoraba la cognición sino que prevenía el deterioro cognitivo ¿en quién? en los que tenían caída alto no en los frágiles definidos así un poco a la ligera sino en los que tenían caídes altos algunos de ellos incluso con cuadros de deterioro cognitivo ligero pero como veis no solo mejoraban las funciones cognitivas sino que como digo al cabo de dos años el porcentaje de personas que habían bajado en sus puntuaciones que se habían deteriorado era significativamente menor en el grupo de intervención ¿qué hicimos? pues vamos a intentar aplicar la metodología Finger al contexto sociocultural vasco había actividad física había estimulación cognitiva había cambio de dieta había que personalizar y contextualizar ¿no? y eso fue lo que nos propusimos ¿se puede aplicar la metodología Finger en nuestro contexto sociocultural? y lanzamos este estudio piloto donde buscábamos personas pues un poco con los mismos criterios que el fin un poco no con los mismos criterios con índices de riesgo de demencia caide altos en una situación un poquito al límite porque fallaban alguno de los test de cribado o bien el AD8 o el fototest o el mini mental evidentemente que no tuviesen demencia es decir que podían ser personas ya con deterioro cognitivo ligero o personas diríamos en esta zona fronteriza ¿no? entre la normalidad y el deterioro y aplicamos un programa de intervención que como veis consistía en intervención cognitiva primero con unas sesiones grupales donde se explicaba pues un poco lo que son las funciones cognitivas en qué consiste la estimulación cognitiva por qué se hacen determinados ejercicios sí otros no qué áreas se trabajan etcétera y luego hacían trabajo en casa con un material que entonces lo basamos en NeuronApp con algunos ejercicios de NeuronApp había también un programa de actividad física en el polideportivo de Beasain utilizamos aprovechamos que había determinados programas para meter a la gente allí en el centro de salud en el ambulatorio hacían el asesoramiento nutricional y el control de factores de riesgo y hicimos el estudio durante un año demostramos que se podía aplicar la metodología Finger vimos que hacían falta materiales para personas normales porque hay mucho material para personas ya con un deterioro ligero o más importante pero para personas normales no había nada y entonces desarrollamos este material que llamamos Exercita que es un material en papel porque preguntamos quién prefería papel quién prefería ordenador y el 100% preferían papel y lápiz y es un programa que está muy muy iba a decir personalizado no es personalizado muy muy dirigido a a a a cosas locales quiero decir que cuando se ponen fotos pues no se pone la torre de Pisa se pone el Guggenheim de Bilbao o nuestra señora Arantazu y las historias y yo que sé textos para memorizar sacaban de de cosas muy tradicionales de ahí el País Vasco etcétera y es un programa que está funcionando bastante bien la adherencia al estudio fue muy muy alta más de la mitad fueron a todas las actividades es decir a la gente le preocupa su salud cerebral y le preocupa su salud cognitiva la aplicabilidad fue un éxito y la adherencia también y curiosamente a pesar de que fue un estudio pequeño solo con 120 personas 60 intervención 60 grupo control pues vimos eficacia en función ejecutiva y en velocidad de procesamiento no quiere decir nada porque como digo es un estudio pequeño pero esto nos ha permitido entrar en un programa mundial que se llama el World Wide Fingers que lo que buscan es replicar y confirmar los resultados del finger en todo el mundo hay ya varios estudios en marcha en Estados Unidos ya hay uno que está bastante avanzado en Latinoamérica hay uno que ha empezado y ya están casi terminando el reclutamiento y luego hay otro en China en Australia y esta ya es una diapositiva que se queda anticuada porque ya hay bastantes más estudios como digo aplicando metodología finger en distintos países y en distintos contextos de diversidad de razas etc. nosotros al ver los resultados del piloto hemos lanzado el estudio de eficacia que le llamamos cita go on go viene de gois no se ha explicado el estudio piloto era gois saindu gois en euskera es pronto temprano y saindu es cuidar cuidarse pronto y nos ha funcionado muy bien para el inglés el go del gois y el on que en euskera significa bueno para decir que continuamos con el estudio y con la investigación no os quiero aburrir es un estudio con una intervención multimodal ahora ya no vamos a 120 sino que queremos reclutar 1200 personas ya hemos reclutado casi 400 en 6 meses estamos contentos es un estudio que a diferencia del de BASAIN no podíamos hacer solos y por eso contamos con gente que sabe mucho de actividad física gente que sabe un montón no solo de qué comer bien sino de cómo hacerlo atractivo no se trata de intervenir en cambiar la dieta venga empieza a comer más verduras más fruta no no empieza a comer este plato y este plato que te lo enseñamos cómo se prepara en un taller gente que sabe mucho de estimulación socioemocional y luego Instituto de Neurociencias de Azucarro que nos va a hacer biomarcadores etcétera bueno es un estudio que está en marcha lo hemos planificado a dos años en 600 personas haremos la intervención otras 600 serán un grupo de control y a ver si a mediados del año que viene hemos terminado ya el reclutamiento de las mil personas y lo iremos contando termino no podemos curar el Alzheimer pero tenemos este reto sobre la mesa que dice que si consiguiéramos retrasar las cosas cinco años lo que nos toca hoy es retrasar la dependencia el efecto de ese retraso de cinco años en los hitos de la enfermedad tendría un efecto acumulativo tal que en dos o tres décadas el número de enfermos se reduciría a la mitad es decir solo retrasando las cosas cinco años porque la gente se muere por otras cosas en dos o tres décadas habríamos conseguido reducir el número de enfermos a la mitad yo creo que la gráfica lo explica bien esto es una curva de prevalencia la prevalencia hoy en día es que entre los 65 y los 70 afecta al 1% dentro de 75 80 al 3% de 80 a 85 se va como doblando si retrasas las cosas cinco años a los 85 que es cuando vosotras os morís nosotros nos morimos un poco antes el número de enfermos no, esa es la esperanza de vida no me entendáis mal el número de enfermos seguiría igual y ese es el reto que yo creo que trabajando juntos y trabajando bien y sin necesidad de más que coordinarse y contar con la neuropsicología con trabajo social con una buena atención primaria que la hay y que ya no está creo yo tan, tan, tan atosigada por el tema del COVID creo que podemos ser creativos y sin necesidad de grandes inversiones más que de coordinación y sobre todo de información formación y cambio de actitudes y ver el Alzheimer no como algo inabarcable e inalcanzable sino como algo que con poquito le podemos dar una buena respuesta pues eso prevención secundaria prevención primaria y ya por ello muchísimas gracias por vuestra atención ahora tenemos un rato para discutir digo que he aguantado con la mascarilla toda la hora si me la quito yo nos la quitamos todas bueno yo sé que a lo mejor alguno de nosotros la terminología nos puede parecer difícil de entender o nos puede parecer lejano pero yo creo que cada uno algo se ha quedado para darnos cuenta de que hay algo que podemos hacer para que las cosas vayan mejor os cuento que Pablo tiene un avión a las siete de la tarde en Bilbao esto es un esfuerzo saben esta mañana de Navarra de Pamplona en coche ahora se tiene que volver aprovechemos si hay alguna pregunta por ahí que veáis y que Rafael nos cuente o alguien que queréis preguntarle antes de que eso nos escape si hay alguien que tiene alguna consulta encantado le preguntamos si no te autopreguntas tú no me gusta no no sabéis que esta es una actuación que hacemos como formación sabéis que esto es una actuación que hacemos dentro del mes mundial del Alzheimer en el que estamos que el miércoles es el día mundial pero yo soy muy cojo el guante de lo que ha comentado Pablo en el sentido de que si es una cuestión de dinero hay que encontrarlo donde sea porque todos los números que nos dice todo el mundo habla de eso de los 50 millones de personas con Alzheimer dentro de los 50 todas las cifras nos hablan del incremento hacia arriba y hoy estamos viendo en otro punto de vista ¿no? qué podemos hacer para frenar todo aquello entonces yo soy una clara defensora aunque sabéis que en este centro las personas usuarias son personas ya diagnosticadas yo he leído eso del probable deterioro cognitivo varias veces no sé si los compañeros también o eso que decías que odiabas de los en los diagnósticos y que desde el centro yo creo que apoyo se va a tener seguro disculpadme que haya tenido que salir una de ellas era el director general que haya visto y que quería saludarte y era para otras cosas y estoy haciendo tiempo para que preguntéis y si no Rafael si tú aprovechas para dar tu opinión como director médico del centro tenemos para ello a nuestro neurólogo a nuestro médico también si tenéis alguna cuestión yo quería darle las gracias a Pablo por su exhaustiva y magnífica y además clarísima exposición es difícil en un tema tan tan específico saber explicarlo de una forma que se entienda y eso quiere decir que se domina gracias por eso Pablo cada vez se está hablando más de prevención ya desde hace un tiempo pero claro hablar de prevención sin cuantificarlo pues a mí me da la sensación de que es como cuando yo tenga bueno cuando yo tenía 60 años ponerme a correr cuando no he corrido en mi vida es decir sería un candidato probablemente a un infarto porque no estoy entrenado para ello si he sido un fumador empedernido me ha encantado el cocido con bien de tocino etcétera etcétera ponerme a prevenir demasiado tarde es ya ineficaz cada vez que hablamos de prevención sobre todo de la primaria porque ya hay una cuarta hernaria también pero bueno esa queda para otro día sobre todo de prevención primaria y ya sabemos que de aquí a 2050 duplicaremos nuestra población de enfermos de Alzheimer hay que y yo creo que es una labor importantísima del nuevo plan del que se geste a partir del 23 el nuevo plan de Alzheimer que Pablo puede contarnos un poquito sobre los fraccionamientos de la idea que tenías tú antes que comentábamos sería cosa de empezar a prevenir ya sabiendo que dentro de 30 años vamos a ser el doble de demenciados en este país para empezar a prevenir ahora y no dejar de comer tocino a los 65 y a fumar igual en esa época eso es una implicación entiendo social completa de atención primaria muy intensa pero a los médicos se nos ha hecho siempre poco caso con eso de haga usted ejercicio y deje de fumar no sé qué opinión tienes Pablo sobre el tema bueno gracias por tu comentario ya sabes que cuando no hay preguntas una de dos o se ha entendido todo muy bien como dices o al contrario no me meto opción A no es una charla que es demasiado demasiada información demasiado exhaustiva y que es difícil ir a puntos concretos pero en lo que comentas hay dos buenas noticias una los estudios epidemiológicos que miraron la prevalencia de la enfermedad prevalencia sabéis que es en un momento dado cuántas personas hay con la enfermedad pues los estudios que se hicieron entre los 80 y los 90 comparados con los estudios que se han hecho en el siglo XXI lo que enseñan es que parece que la prevalencia está disminuyendo un poco el número de enfermos subirá porque aunque la prevalencia haya bajado un poco como habrá más personas aunque haya bajado un poco habrá más enfermos pero el porcentaje la proporción de personas con la enfermedad parece que ha bajado un poco y la única explicación que hay para ese fenómeno es que las personas que se han estudiado es decir que tienen más de 60 años en el siglo XXI son personas que han recibido mejor educación que han terminado su primaria y su secundaria y son personas que de alguna manera se han cuidado mejor desde el punto de vista cardiovascular entonces parece que actuar en ese sentido algo hace y la segunda buena noticia nos la dan estudios como el finger que es que aunque es cierto que es mejor empezar a cuidarse iba a decir a los 50 no lo bueno sería empezar a cuidarse desde el primer año con una buena alimentación y por eso es tan importante que en los colegios empecemos a hablar de todas estas cosas pero bueno aunque te empieces a cuidar cuando tienes 65 70 años parece que también funciona y has tocado un punto que para mí es clave que es que seguimos teniendo esa visión de que cuidarse no mola es decir comer saludable pues no es atractivo tener que ir a andar tres días a la semana pues no apetece estoy mejor aquí viendo la televisión o yo que se empieza a comer mejor y privarme del cocido por eso decía que creo que los programas de intervención y de prevención hay que contextualizarlos en lo que es el envejecimiento activo y saludable y el envejecimiento solo puede ser activo y saludable si es la persona la que toma la decisión es decir si no es algo que me impone el jodido del médico que no me deja hacer nada soy yo el que como aprendo que además del corazón está en juego mi cerebro y que resulta que me están diciendo que cuidarme pues supone que me divierta más porque salgo al monte porque salgo a pasear con la cuadrilla porque la comida saludable pues se puede preparar bien y hacerla atractiva y pues igual no tengo ni que ir al médico voy a la farmacia me tomo la atención y según como la tenga pues ya iré al médico o no es decir si tú eso que está tan de moda ahora de empoderarse empoderar con la información es hacer que una persona sea ella la que decide cuidarse y no es algo que el médico dice porque es un pesado que no sabe vivir pues imagina las personas que entran en el estudio las que les tocan el grupo control la frustración que hay porque vienen quiero hacer algo quiero hacer algo entonces esas son las dos buenas noticias y el reto que tenemos de hacer atractivo el cuidarse respecto al plan nacional que mencionas pues lo discutíamos antes en el en el café ¿no? como ha dicho Rafael pues yo estuve aquí trabajando con con Maribel Ingelmo con la anterior directora y con gente de CEAFA y con gente del Ministerio del Inserso en un plan que siempre hemos dicho que era demasiado ambicioso y si abarcas mucho aprietas poco y que ahora lo ideal en esta revisión sería primero aplicar lo que hemos aprendido desde que se escribió porque desde que se escribió hemos aprendido mucho y hacer un poco como el resto de planes ¿no? en otros países que es ir a cosas más concretas prevención prevención atención sociosanitaria en fases avanzadas pero ir a cosas más concretas a las que sea fácil ponerles una partida presupuestaria porque al plan tal y como está es imposible poner una partida es impensable pero ir a cosas más concretas pero antes mencionábamos pues que yo que sé que la gente deja de usar el Minimental y empieza a usar el Fototest por ejemplo porque es más fácil y tiene mejor rendimiento o que cualquier servicio de Neurología Geriatría o Psiquiatría que vean pacientes con deterioro cognitivo tenga una neuropsicóloga adjudicada iba a decir adscrita un ensayo para genérico me lo he quedado un ensayo para genérico eso estaría guay eso estaría muy guay y además se podría involucrar a las compañías que llevan genérico o sea colaboración público-privada es la respuesta o que todos los servicios tengan acceso a un laboratorio donde se analicen yo creo que hay que ir a cosas concretas a las que sea fácil aplicarles una partida presupuestaria porque el objetivo merezca la pena y sea alcanzable lo que se escribió pues estuvo muy guay aprendimos mucho escribiéndolo pero no iba a ningún lado Perfecto pues yo creo que cada uno desde nuestro punto de vista cada no sé si me oís porque yo no me oigo a cuenta de este cada uno desde nuestro punto de vista desde el tema de la gestión desde el tema de veo aquí a Magdalena que es la presidenta de AFA de la Asociación de Familiares de Alcim de Salamanca desde el punto de vista de gestión desde el punto de vista de familiares que os veo también por ahí o de profesionales yo creo que sí que podemos independientemente de que estemos trabajando con personas que ya tengan la enfermedad que un curso sea ya avanzado el formar sobre la prevención siempre está en nuestra mano yo creo porque siempre como nos movemos y como somos referencia podemos siempre ser un punto para bueno pues ya ya miraremos como pero distintos perfiles pues hacer formación por ejemplo para lo que hemos hablado para otros médicos para algo o estar en contacto para esos ensayos y desde mi punto de vista de la gestión pues achuchar para que lleguen los dineros donde deben de llegar y en las líneas defender las líneas que entre todos defendemos pues Pablo no te quiero que dar más tiempo muchas gracias